Nosotros estamos al pendiente. Lo de la seguridad es un trabajo de todos y todos los días y de todos, por supuesto. Por razones de seguridad no vamos a dar a conocer lo que estamos haciendo, pero estamos actuando desde el primer inicio. Que tengan la tranquilidad de que tanto del gobierno federal, estatal, municipal, siempre en coordinación estaremos manteniendo la paz y la tranquilidad. Ya estamos haciéndolo, repito, por estrategia no puedo decirlo, pero ya tenemos ahí un operativo bastante importante. Son personas de fuera, ya está identificado, pero por no dar más detalles y por secrecidad de la investigación, cuidarse de quién, por ejemplo, los cajeros, si alguien se acerca y les pide algún favor o platica con ellos, tener mucha, 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 este, pues no darle los detalles ni los detalles de su desinformación bancaria. Por supuesto, tener mucho cuidado y, bueno, este, hacerse acompañarla, sobre todo a las personas de mayor edad, hacerse acompañar de familiares. No puedo decir más, este, me pidieron por secrecía, por la investigación, este, pero tenga la seguridad de que, de que vamos a, a, a llevarlos ante la ley.